Dejar claro el compromiso de la Municipalidad de Morteros con la obra de gas en la ciudad, la distribución, la red domiciliaria, una propuesta que habíamos hecho para la próxima gestión y que hoy cada vez tiene más vigencia, más fuerza. Agradecerle al ingeniero y a los responsables técnicos por el compromiso demostrado y eso nos va a llevar hoy a firmar este acuerdo para presentarlo en Ecogas y muy especialmente agradecerle al Vice Intendente Javier Nari, que es el responsable del equipo municipal en llevar adelante esta importantísima gestión y esta importantísima obra para todos los morterenses. El ingeniero Rita en particular va a ser el responsable frente a lo que es la empresa Ecogas en lo que es la realización de la obra. Y el ingeniero Leandro Quintino, que es un ingeniero en seguridad y higiene que ya trabaja en el municipio, pero que también va a ser frente a Ecogas el designado como responsable en lo que es seguridad y higiene de esta futura obra de gas que se empezará en los próximos meses. Lo que se va a firmar ahora es la presentación formal de los formularios para la inscripción de la Municipalidad de Morteros como empresa constructora de la obra de gas en la ciudad de Morteros. Se fue trabajando y haciendo el armado de lo que sería la estructura de la empresa, lo que se necesitaría en función de las demandas que se va a tener en cuanto al tamaño de ciudad y toda la presentación de planos y todos los requisitos que tienen que ver, como ya muchas veces lo dijimos, en la parte ambiental, en la parte de seguridad y higiene, en lo cual ha colaborado también el ingeniero Quintino. También esto ha llevado a inscripciones y a matriculaciones en forma personal por parte de los ingenieros o de la Municipalidad como responsable ambiental frente a la Secretaría de Ambiente. Por eso está el ingeniero Quintino acá. No le voy a agregar nada más que eso, simplemente y tan importante como eso, es la firma de todos estos formularios. Yo quiero agregar que tenemos muy presente lo importante de la calidad de la obra, pero también tenemos muy presente lo importante de que sea una obra con el menor costo posible. Creo que es un desafío muy importante para la Municipalidad de Morteros, lo hemos tomado y entendemos que de esta manera vamos a abaratar en un porcentaje importante la obra para todos los morterenses, asumiendo este compromiso. Gracias.